Quiero leer un versículo para comenzar con la palabra Hebreos 11, 33 y 34, nueva traducción viviente. Dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Y aquí quiero poner un énfasis. Dice, su debilidad se convirtió en su fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. En Hebreos 11 cuenta la Biblia, muestra la galería de la fe. Habla de los hombres, de los patriarcas, de las mujeres que fueron relevantes en el reino de Dios. Y parte de estos versículos dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Yo quiero que puedan cerrar sus ojos, Padre Celestial. Gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a compartir lo que creo. Tú me entregaste para cada uno de ellos. Bendice esta casa, esta iglesia, nuestros pastores. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Y te pido que esta palabra traiga esperanza, inspiración y bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien. Quiero partir con una pequeña historia. Hace un par de años, y esto lo puedo contar porque no está mi papá acá. Hace un par de años me invitaron a una cata de vinos. Pido perdón desde ya. No me juzgue. Me invitaron. Ahí estamos transmitiendo, pero no creo que esté escuchando. Así que después vamos a ver que corten esta parte. Entonces, me invitan a una cata de, a una cata de vinos y voy y había una, un stand que era de la viña Valdivieso. Y había un vino que era su vino ícono que se llama, aún no lo voy a decir el nombre, pero la historia de este vino va, parte en el Valle de Curicó, específicamente del Lontué. Ahí se encontraban las bodegas de las reservas más antiguas y las mejores reservas de esta viña. Ahora, todas estas bodegas y estas barricas albergaban lo mejor de las reservas más antiguas, de distintas cepas, distintos suelos. Y resulta que estaba todo bien, pero fue en el año 1992 cuando se presentó un problema. Llegó la hora de poder embotellar, cierto, cada uno de los tipos de vino. Y resulta que las barricas eran más pequeñas de lo normal. Por lo tanto, no tenían el volumen suficiente para poder, lo que exigía el SEMA, para poder embotellar por cada una de las cepas. Entonces se presentó un problema tremendo, no sabían qué hacer, se iba a perder todas esas reservas, todas esas cabas, todas esas barricas. Entonces, se le presentaron el problema al fundador de esta viña, el cual se llama Jorge Coderch. Y él, después de hacer un análisis, dice, bueno, vamos a hacer algo. No podemos comercializar las barricas por sí solas. ¿Qué vamos a hacer? Perdemos la producción. Lo más probable es que si esto ocurre así nos vamos a ir a quiebra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un blend, vamos a hacer un ensamblaje. Quiero que llamen a los enólogos, llamaron a los mejores enólogos e hicieron un ensamblaje. Pusieron un poquito de esta cepa, un poquito de esta otra. Y de esta manera nace el vino ícono de la viña Valdivieso, el cual se llama Caballo Loco. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Todavía no había que poner el título, pero está bien. Lo que quiero decir es que a mí me impresiona esta historia porque de un error provocó algo extraordinario. Y eso se asemeja mucho con la palabra del Señor. Cuando en la galería de la fe muestra y dice su debilidad se transformó en una fortaleza. Y yo creo que Dios hace eso. Yo creo que Dios dentro de nuestras debilidades y de nuestros errores toma las cosas, las mete y hace un ensamblaje perfecto y crea un vino ícono. Entonces, el título de este mensaje es Caballo Loco. Pensé mucho en cómo ponerle, pero dije, bueno, vamos, ya estamos en esto. Así que... Y quiero... Esta historia se me asimila a lo que dice Jeremías 18.1. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió sobre la rueda. Y la vasija de barro, perdón, que hacía, la volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como esta alfarero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. El primer punto que quiero hablarles, por favor, ven a la casa del alfarero. Cuando nuestra vasija se echa a perder, cuando tenemos algún problema, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que estar en la iglesia. Por alguna razón pensamos que para estar en la iglesia tenemos que tener algún grado de moralidad muy alto. Pensamos que tenemos que ser personas casi perfectas. Pero Jesús dijo, yo no vine a los que estaban sanos. Yo vine a los que estaban enfermos. Entonces cuando hay personas rotas, cuando hay personas que necesitan que Dios intervenga en su vida, esas personas no se pueden quedar lejos de la iglesia. Esas personas tienen que venir. Es como tan ilógico como que un enfermo dijera, ¿sabes qué? Estoy enfermo, pero no voy a ir al hospital hasta que me mejore. Vamos al hospital específicamente porque en el hospital nos vamos a mejorar. En el hospital nos van a tratar, en el hospital nos van a dar medicamento, en el hospital quizás nos tengan que hacer una intervención. Entonces, cuando tú estás pasando un momento difícil por errores, por pecado, por situaciones adversas, lo que yo te quiero decir es, por favor, ven a la casa del alfarero. No te alejes de Dios. Yo creo que el peor error que podemos cometer es que vivamos nuestra vida y digamos, no, 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 es que yo no me siento bien para la iglesia. Es que si no te sientes bien, es justamente por eso que tienes que venir a la casa del Señor. Por eso hacemos iglesia martes, jueves, domingo, porque entendemos que si hay algo que cambia y que transforma la vida del hombre, es su palabra. Y miren lo que dice el versículo uno, dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y esto me encanta porque sin duda Dios se comunica con nosotros de distintas maneras. Dios a mí me habla mucho a través de mi esposa, siempre me reta a través de mi esposa. Uno puede escuchar a Dios en distintas maneras, en el trabajo, en una cata de vinos, uno puede escuchar la voz de Dios. Pero en la casa del alfarero Dios dice, allí te haré oír mi palabra. En este lugar usted recibe una palabra clara de Dios. Usted recibe una instrucción clara, una instrucción que le va a ayudar en distintas áreas de su vida. Pero ¿dónde encontramos esa palabra? Esa palabra, querida iglesia, la vamos a encontrar en la casa del alfarero. Versículo cuatro dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora, aquí hay una pregunta que se me presenta. Dice que la vasija se echó a perder en su mano. ¿Cómo es posible que alguien se pueda echar a perder en las manos de Dios? Y saben que yo yo llegué a la conclusión que somos todos humanos. Todos nos podemos equivocar. Pero hay una garantía cuando estamos en las manos de Dios. Porque si en esas manos te echaste a perder, esas mismas manos van a ser las que te van a restaurar. Entonces, si hay algo que no podemos hacer es estar lejos de la casa del alfarero, no podemos estar lejos de las manos de Dios. Insisto, no sé qué estás pasando, no sé cuál es la prueba, no sé cuál es el error, pero lo que sí sé es que estás en el lugar correcto. Y por favor, independientemente de lo que estés pasando, ocurriendo, viviendo, experimentando, no te sueltes de la mano de Dios. Me encanta poder entender que Dios es nuestro papá, que Dios es nuestro padre celestial. Y podemos acercarnos a él de manera confiada, dice su palabra. Y de manera confiada podemos presentarnos delante de Dios, con nuestras falencias, con nuestras manchas. Y esto no es, no es apología del pecado, esto no es justificación del pecado. Dios nos toma y nos transforma. Pero tenemos que llegar. Es que si no llegamos a la casa del alfarero, ¿cómo Dios nos va a tomar y nos va a poner sobre el torno? Y nos va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y a moldear con su mano, si no nos acercamos a él? Entonces, lo que yo les quiero decir hoy día, por favor, ven a la casa del alfarero, encuéntrate con el Señor. Ahora, el proceso no va a ser fácil. Se los tengo que decir desde ya. Cuando Dios te toma y te pone sobre el torno y empezamos a dar vuelta y vuelta y vuelta, el proceso no es fácil. Jeremías 18.4, nueva traducción viviente, dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Oye, a mí esa parte no me gusta mucho. Porque antes éramos una vasija defectuosa, ¿cierto? Pero vasija el fin. Cuando Dios nos pesca y nos aplasta, somos un pedazo de barro. Y ese proceso es difícil. Y ese proceso es duro. Yo no sé cuántos trozos de barro habemos acá, puede levantar su mano, yo sé que los demás son muy perfectos, pero... Pero cuando Dios te toma y Dios te moldea, el proceso no es fácil. Nos aplasta, nos procesa, pero nos pone bajo presión porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Cuando un futbolista se lesiona, lo que tiene que hacer es que tiene que pasar por quine, tiene que dejar un tiempo de jugar, tiene que apartarse un poco, tiene que seguir las indicaciones del médico. Y la lesión fue dolorosa, la intervención fue dolorosa, cuando te aplastó fue doloroso. Pero miren, dice que el carbón es un material compuesto mayormente por carbono. También contiene otros elementos como hidrógeno, azufre, oxígeno e intrógeno, pero principalmente está compuesto de carbono. Y el carbono sometido a altísimas presiones se transforma en un diamante. Por lo tanto, si alguno de nosotros hoy día somos un vil trozo de carbón, déjese procesar por el Señor. Aguante la presión, sometase, obedezca, porque estoy seguro, estoy seguro que lo que va a salir de ahí no puede ser algo malo, va a ser algo extraordinario. Ahora, la traducción lenguaje actual del mismo versículo dice, cada vez que una vasija se dañaba, volvía a ser otra, hasta que la nueva vasija quedaba como Él quería. Y aquí hay una pregunta que yo le hago al Señor, porque en el fondo lo que está diciendo es que la vasija que estaba defectuosa la hizo una nueva vasija. Entonces yo dije, Señor, si tú no haces acepción de persona, si tú eres un Dios de oportunidades, ¿por qué desechaste esa vasija? Porque dice que hace una nueva vasija, ¿cierto? Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a ser otra, hasta que la nueva vasija quedaba como Él quería. Y yo les quiero decir algo. Yo entendí que la vasija es una nueva vasija, pero el barro es el mismo. La materia prima sigue siendo la misma. Dios no te ha desechado. Dios quiere que seas el mismo, pero con un resultado diferente. Una vasija es completamente nueva. Pero eres el mismo barro. Eres el mismo barro por fiado, con doro. Eres el mismo barro, pero cuando Dios te aplasta, cuando Dios te procesa, lo que sale de nosotros es una vasija nueva. Dios no la reparó. No era una vasija parchada. Era una vasija completamente nueva. Dios lo transformó. No te reparó. Dios te transformó. Por lo tanto, cuando nos sometemos a este proceso, no hay otra alternativa que salga lo mejor de nosotros. Quiero leer algunos versículos anteriores de Hebreos 11. Voy a leer desde el 31. Es un versículo anterior del que ya leí. Fue por la fe que Raab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir espalas. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. En la Galería de la Fe, en este escenario donde están los premios de los hombres y mujeres relevantes de la Biblia, hay una mujer que se llamó Raab. Y Hebreos 11 la presenta como una prostituta. Y la historia de Raab está en el libro de Jueces. Josué antes, perdón, en el libro de Josué, antes de conquistar Jericó, él envía dos espías. Dos espías llegan primero y llegan y se alojan en la casa de Raab. Ella vivía en el muro de la ciudad de Jericó. Y cuenta la historia que el rey de Jericó sabe que estos dos espías provenientes de Israel habían venido, manda a buscarlos y Raab los esconde en su casa. Le dice al ejército que se vaya, que ya se habían ido, engañó al ejército de Jericó. Luego estos hombres le preguntan y le dicen, bueno, nosotros somos espías, hemos venido a ver qué pasa aquí. Esta mujer les da un pronóstico extraordinario y les dice, ustedes vengan a conquistar. Porque todos tienen temor de ustedes. La tierra Dios ya se las entregó a ustedes. Y junto con eso le dice, pero yo les pido un favor. Cuando ustedes vengan a conquistar, les voy a pedir que no toquen mi casa y que no toquen a mi familia. Entonces, una mujer que practicaba la profesión más antigua del mundo, una mujer moralmente descalificada, esa mujer se transformó en una mujer valiente porque los escondió. Se transformó en una mujer de fe porque les dijo, vengan a conquistar. Dios ya les dio la tierra. Ella les dio la palabra. Y también fue una mujer con sabiduría porque en el momento que ellos se iban, les dijo, no se vayan. Por favor, prométanme que cuando conquisten Jericó no me van a tocar a mí, no van a tocar a mi familia. El pueblo de Israel conquista Jericó, todo el pueblo muere. solamente quedaron en pie Raab y la casa de su familia, la casa de sus padres. Entonces, por eso me encanta, me encanta la palabra y me encanta esta historia porque porque esta mujer pasó de ser la vergüenza de su familia a transformarse en la salvación de su familia. esta mujer que estaba destinada al pecado cuando se alinea con Dios, cuando ve la oportunidad y cuando toma la oportunidad, esta mujer cambió y transformó su vida. Era la misma mujer pero con una actitud distinta, con una conducta diferente, con un resultado extraordinario. yo me imagino que en Jericó había personas quizás mejores que ellas que se merecían vivir pero cuando Dios se encuentra con una mujer que cree que Dios puede transformar su vida, no hay pasado, no hay pecado que se pueda interponer entre esa mujer y Dios. y yo quiero decir hoy día fuerte y claro, Dios tiene un propósito tan grande con nosotros pero cada vez viene el diablo a recordarnos nuestro pasado, a recordarnos nuestros errores y nos empezamos a debilitar y empezamos a escuchar esas palabras. Pero saben que lo que me encanta es que es que cuando le bajamos el volumen a esas palabras satánicas y subimos el volumen a la palabra de Dios podemos escuchar la voz del Padre podemos escuchar la voz de Dios que nos dice Raab yo te doy una nueva oportunidad no vas a morir en esa condición vas a ser una nueva criatura una nueva mujer y yo no sé cuál es la condición que hoy día estás yo no sé si lo que te tiene atrapado son los vicios es el pecado son las ganancias deshonestas pero lo que sí sé es que cuando llegas a la casa del alfarero lo que sí sé es que cuando Dios te toma en sus manos te mete en el torno te aplasta el resultado va a ser extraordinario Dios te va a transformar en una nueva persona no vas a ser la misma persona vas a ser una nueva persona dice su palabra en Jeremías 18 6 nueva traducción viviente dice oh Israel no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero así estás en mis manos a mí me encanta la historia de esta mujer porque porque fue la única sobreviviente de un pueblo entero y quizás para para juicios de muchos ella no se merecía tal premio quizás si nosotros lo ponemos en un balance nosotros hubiésemos dicho bueno la primera que quizás debería morir sería Raab pero esta mujer se la jugó esta mujer ya la había perdido todo vivía en los muros de la ciudad no estaba con su familia su familia me imagino que ya la había desechado la Biblia no lo detalla pero cuando hay una mujer que tiene la capacidad y que tiene la fe para cuidar a los espías que tiene esta sabiduría para para pedir un favor en el momento justo esta mujer transformó su vida completa y saben que me encanta porque porque la historia de Raab no termina ahí dice que Raab se casó Raab se logra casar y se casó con un príncipe un príncipe llamado Salmón quien la miró se puso medio trucha para sus cosas y le dijo Raab y se enamoró de esta mujer todos conocían el pasado de Raab todos conocían la trayectoria la mala trayectoria en el pecado de Raab pero Salmón se casó con él con ella perdón Salmón es hijo de Nazón que es un príncipe también de la tribu de Judá Salmón y Raab tuvieron un hijo que se llamó Bos Bos llegó a ser uno de los hombres más ricos de la historia Bos tuvo a Obed de Obed nació Isaí Isaí es el padre de un tal rey David y Jesucristo dice la Biblia que es el león de la tribu de Levi no de Benjamín Jesús es el león de la tribu de Judá por lo tanto en la genealogía de Jesucristo hay una mujer de dudosa de reputación eso no me calza mi doctrina cristiana discúlpenme no me calza lo encuentro hasta escandaloso porque en la genealogía de Jesucristo del salvador del mundo está Raab está Raab una mujer que hasta hoy día me cuesta decir prostituta en esta reunión es incómodo pero si la Biblia lo deja estipulado ¿por qué yo me voy a complicar? en la historia y en la genealogía de Jesucristo hay una prostituta se llama Raab y ¿sabes qué? yo te quiero decir algo porque Dios cuando te saca y cuando Dios te llama Dios no solamente te llama para sacarte del pecado Dios te llama para proyectarte Dios te llama para escribir una nueva historia por lo tanto mi último punto es déjate sorprender déjate sorprender por el Señor porque yo no sé lo que Dios va a hacer con tu vida pero lo que sí sé es que cuando hay hombres y mujeres que le creen a Dios no importa qué tan oscuro sea el pasado no importa qué tan terrible haya sido el pecado quizás en Jericóvia mucha gente que calificaba mucho más gente que manejaba la sana doctrina gente que llevaba mucho tiempo en la iglesia quizás pero a Dios le plació que una mujer llamada Raab estuviera en su línea sanguínea para muchos escandaloso pero yo creo que la gracia de Dios es escandalosa yo creo que la misericordia de Dios no tiene límites yo creo que el favor de Dios es extraordinario y saben que me encanta esta historia porque porque quizás yo dije Señor si después pasó a ser una princesa ¿por qué en Hebreos 11 la prostituta ¿por qué no dijiste por la fe por la fe Raab la princesa no fue destruida junto a los habitantes de la ciudad que se negaron ¿por qué? ¿por qué queda escrito y queda marcado su pecado? ¿y sabes lo que entendí es que es que punto número uno Dios no tiene problema en restaurar tu vida Dios es más poderoso y más grande que cualquier pecado y número dos me encanta porque porque entendía que que eso estaba escrito porque muchos de nosotros nos vamos a equivocar y Dios quería que supiéramos que si Él restauró la vida de una mujer con ese pasado Dios puede restaurar tu vida Dios puede restaurar tu vida Dios lo puede hacer Dios te llama Dios te rescata y Dios te envía no solamente la sacó de ese oficio no solamente salvó a su familia y Rab vivió feliz para siempre no la tomó y le dijo bueno aquí está tu esposo te presento a Salmón un príncipe de la tribu de Judá entonces cada vez que nosotros estamos en la iglesia por favor llénese de expectativa de lo que Dios va a hacer llénese de expectativa de lo que Dios va a hacer en su casa llénese de expectativa de lo que viene para usted porque porque hay una proyección en Dios hay un avanzar hay un poder conquistar y y se van a levantar voces se van a levantar voces se van a levantar personas que van a decir esto esto ya nunca va a ser igual Rab Dios puede usar a cualquiera menos a ti porque la gente conoce tu pasado porque conocen el error no te van a usar pero Dios estaba listo para escribir una nueva historia Dios no tiene problema en tomar su lápiz y empezar y empezar a escribir y sabes que yo yo te quiero decir que independientemente de lo que estés pasando independientemente del lugar de donde vienes Dios tiene para ti un futuro lleno de esperanza Dios tiene para tus hijos un futuro lleno de esperanza la bendición la bendición de Rab no solamente la alcanzó ella sino que la alcanzó a su familia y marcó sus generaciones ella ya no era Rab la que todos conocían hoy día era la princesa Rab hoy día estaba casado con Salmón tuvieron un hijo el pequeño vos y es increíble como como Dios comienza a tejer una nueva historia y lo que parecía un error irreparable Dios hizo algo extraordinario lo que parecía algo irreversible Dios hizo algo nuevo un error que que hubiese matado cualquier viña ese error con las personas correctas con la fe correcta con la inteligencia correcta con la sabiduría correcta logran tener un vino ícono yo quiero hablarle aquí a los vinos íconos que Dios va a levantar yo quiero hablarle a las personas que dicen David me he equivocado una dos tres veces ya creo que mi vida no la voy a poder rehacer estoy estoy creyendo en una nueva relación pero te quiero decir algo vas a ser un vino ícono y y ese y me encanta porque porque todos pensaron que la historia de rap había terminado todos pensaron que que la historia de estas mujeres había terminado trabajando de esa manera en los muros de Jericó lo que no se esperaban es que la única que quedó con vida y se transformó en una princesa fue rap por lo tanto hoy yo quiero motivarlos inspirarlos y si me acompaña en el piano por favor a que ustedes puedan creer en lo que Dios va a hacer y yo quiero decirles algo nosotros estamos viendo como en esta iglesia hay una unción de crecimiento como Dios comienza a acelerar los procesos con mi esposa habíamos proyectado estar hasta hasta diciembre en el Teatro Morí pero Dios comenzó a adelantar las cosas hoy día tenemos una hermosa congregación y si me preguntan por qué simplemente porque a Dios le plació no pero cuál es la estrategia que están haciendo vamos a poner un pilar en esta conversación es simplemente porque a Dios le plació porque Dios es bueno y porque y porque Dios no tiene problemas en acelerar los procesos y decir bueno qué es lo que la gente espera que avancemos pero pero lo que Dios dice es que vamos no solamente vamos a avanzar sino que nos vamos a a crecer vamos a avanzar de manera paulatina sí pero pero qué hermoso es ver el respaldo de Dios qué hermoso es ver cómo cómo Dios empezó a apostar por algo que quizás no tenía mucho sentido pero cuando Dios le place cuando cuando Dios pone nuestros sus ojos sobre nosotros no hay nada que nos pueda detener no hay absolutamente nada que nos pueda parar yo creo con todo mi corazón en que en que Dios te trajo aquí para decirte hay una nueva oportunidad Dios te trajo aquí para decir no todo no está perdido hay más por conquistar hay más por avanzar y yo quiero que puedan cerrar sus ojos en este momento y comiencen ahora yo sé que aquí no vamos a hacer no voy a hacer un llamado porque quizás no todos van a a querer pasar por vergüenza pero yo les quiero hablar a a estas personas que hoy día no saben cómo sacar adelante su vida no saben cómo rehacer su vida no saben cómo lograr el sueño y piensan que que el tiempo ya se pasó y piensan que que el error fue tan grande que no hay una nueva oportunidad y ven cómo se levantan voces a decir esto se terminó se acabó pero yo puedo oír la voz del cielo que dice hijo hija campeón princesa te traje en esta noche para decirte cuánto te amo y no importa lo que pasó ya pasó lo que pasó pasó lo que fue fue hoy día yo restauro todo lo que pasó dice el señor y hay un nuevo tiempo hay un nuevo tiempo para caminar para avanzar y no solamente te voy a sacar de esa situación sino que te voy a bendecir tanto porque puse mis ojos sobre ti que la bendición va a ser tan grande que la gente no te va a reconocer todos buscan a la mujer pecadora pero se van a encontrar con una princesa todos buscan al hombre lleno de vicios pero se van a encontrar con un hombre de Dios un hombre de Dios que tiene una palabra de fe un hombre de Dios que ha crecido y en la medida que podamos avanzar vamos a ir viendo la fidelidad de Dios veremos la gracia de Dios por favor no te sueltes de mi mano aguanta soporta el proceso va a ser difícil pero yo sigo creyendo en ti yo no he dejado de confiar en ti yo no he dejado de mirarte los sueños las promesas mis planes aún están vigentes para ti aún están vigentes y sin importar todo el pasado hoy día se escribe una nueva historia Raab hay una nueva historia para ti eres mi princesa dice el Señor te escogí te amé y te voy a usar tus hijos serán de bendición tus generaciones serán de bendición tu casa será una bendición no te vas a morir en ese lugar la depresión no te va a ganar hoy día viene un nuevo tiempo un nuevo tiempo del favor de la gracia de la unción de Dios del poder de Dios de esa misericordia escandalosa incomprendible que no se puede razonar no se puede entender muchas veces esa es la misericordia porque ella porque simplemente a Dios le plació porque simplemente a Dios le plació poner sus ojos sobre ti mirarte con ojos de amor limpiar tu pecado perdonar tus errores tomar el pecado y tirarlo en el fondo del mar y decir yo estoy contigo no te voy a dejar vamos a caminar juntos te voy a ver crecer te voy a ver florecer tus hijos me servirán tu familia vendrá a la iglesia estaremos juntos cantaremos juntos y todo lo que el pecado te robó Dios te lo va a devolver y todo el tiempo que se perdió Dios va a acelerar los tiempos no perdiste un año no perdiste dos años no perdiste tres años porque Dios va a comenzar a acelerar los tiempos y el tiempo aparentemente perdido lo vas a poder recuperar tu familia la vas a poder recuperar tu trabajo tu empresa la vas a poder recuperar porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier designio humano la misericordia de Dios es más grande que cualquier palabra de hombre muchos se levantarán diciendo se terminó se acabó pero Dios se levanta con una voz más fuerte dice esto está recién comenzando campeón princesa hijo esto está recién comenzando déjate sorprender dice el Señor déjate sorprender Dios lo va a solucionar dejemos de pensar en el plan A, B, C Dios lo va a solucionar Dios se va a meter en el asunto es que no lo merezco nadie se lo merece es que no soy suficiente nadie es suficiente pero cuando el amor de Dios viene no hay pasado no hay pecado no hay vicio no hay demonio no hay depresión no hay oscuridad más grande que Jesús Él es el Rey de Reyes Él es el Alfa y el Omega tu papá es el Alfa y el Omega el principio y el fin Él es el protector de los pobres el marido de las viudas la rosa de Sarón el lirio de los valles el que te levanta el que te bendice el Todopoderoso si te mecen contigo se van a meter con Él Él es el León de la tribu de Judá Él no te va a dejar Él no te va a desamparar Él se levanta como Poderoso Gigante Él viene Él es el Sol de la mañana Él es la estrella resplandeciente Él es el Rey de Reyes Señor de Señores no hay pecado no hay vicio que se pueda comparar con el poder de Dios viene un nuevo tiempo un nuevo tiempo un nuevo tiempo pensaron que estaba muerto pensaron que estaba muerta Pero lo que no sabían es que te transformaste en un ícono Te transformaste en caballo loco Pensaron que el error se terminaba con la viña Pero lo que no pensaban y lo que no sabían Es que Dios iba a ser un ensamblaje Y Dios tomó de lo peor, sacó lo mejor Y te puso bajo presión Y lo que era un carbón se transformó en un diamante Y lo que era un error que te iba a llevar a la tumba Fue lo que te potenció Porque la Biblia dice que su debilidad se transformó en su mayor fortaleza Pensaron que la historia de Rahab se había terminado Lo que no sabían es que Dios le iba a convertir en una princesa Pensaron que tu historia se había terminado Pero lo que no sabían es que Dios te iba a transformar en un vino ícono Y la gente te va a ver Y va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Y nuestra respuesta va a ser Damas y caballeros vamos a poner un precedente Esto es simplemente por gracia de Dios Esto es porque Dios es muy bueno Es porque Dios es grande Poderoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!